René Carrasco en calidad de presidente de la red Guaupao Sector Cangrejero como escuchamos una nueva intervención en esta Comisión General Espacio que se abre para que representantes de diversas organizaciones o ciudadanía en general presente también sus observaciones respecto a algún proyecto de ley que tramita la Asamblea Nacional en este caso se trata del proyecto de ley que busca reformar a la ley vigente de acuacultura y pesca ya en este momento ha ingresado al salón plenario Nela Martínez su participación será de forma presencial del señor René Carrasco Santos representante del sector Cangrejero de nuestro país quien se dirige ya para realizar su exposición ante el pleno de la Asamblea Nacional en calidad de presidente de la red Guaupao Sector Cangrejero solicitándole de manera muy gentil que su intervención se limite a tres minutos muchas gracias ya buenas tardes señores asambleístas presidentas de la Asamblea Nacional le habla René Carrasco presidente de la red de organizaciones de producción pesquera artesanal de la provincia de Loro señores asambleístas nosotros venimos claro a un solo objetivo señores ustedes como asambleístas saben que reformar una ley teniendo menos de dos años no se puede hacer compañeros ustedes son unas personas asambleístas que que de la ustedes ponieron a una asamblea una comisión de soberanía alimentaria a cual esta asamblea esta comisión no ha hecho lo lo que tenía que hacer no ha podido ir a territorio a coger los insumos del pescador artesanal por eso nosotros les pedimos a ustedes como ligeradores del país que oigan nuestro clamor que oigan a nosotros como pescadores artesanales que nosotros le estamos pidiendo no a la reforma a la ley ¿por qué a la reforma a la ley? porque somos pescadores que somos pesca artesanal no somos pesca industrial porque todos tenemos derecho al trabajo pero cada cual donde nos corresponde aquí si ustedes hacen una reforma de ley señores asambleístas en tres años no vamos a tener pesca en el Ecuador solo pongan los ejemplos que ha habido en Perú en otros países que ahorita hacen veda de seis meses porque van a recuperar hay unas hay cementerios de embarcaciones eso es lo que no queremos en nuestro país señores asambleístas está en sus manos y en las manos de Dios que ustedes sepan hacer bien las cosas nosotros como pueblo están ustedes aquí pero son ustedes los que tienen que ver y analizar y que esta comisión si hubiese hecho un buen trabajo yendo a territorio no que se reúna solo con la flota industrial señores asambleístas yo soy una persona de pocas palabras pero si les digo está en sus manos se los ponemos así seamos padres de familia como lo son todos ustedes y todas que nosotros solo depende de ustedes y que Dios nos libre con la decisión que ustedes sepan tomar muchas gracias 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 a Dios